La gente viene a Calakmul precisamente porque es un lugar remoto, es un lugar cuidado, es un lugar con mucha biodiversidad. La biodiversidad y la masificación del turismo no son compatibles. Ya no podemos perder más biodiversidad, ya no podemos desmontar más selva, existe todavía mucha selva en México, selva que debemos todos los mexicanos unirnos para protegerla.